Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días a los compañeros de la provincia, buenos días Angélica. Sí, buenos días a toda la provincia que seguramente está muy preocupada por la situación de Rosana, por eso nos movilizamos el sábado junto a miles de mujeres exigiendo justicia en el 25N, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Desidencias. Y en el marco de que está por asumir un gobierno de ultraderecha y de todo el ajuste que estamos viviendo en este momento, convocamos de Aten Capital a todas las organizaciones, a todas las organizaciones, este martes a la tarde a una multisectorial a las 18 horas en la Escuela 74 para debatir la situación de los salarios, las amenazas de despido, el recorte o el intento de recorte a las libertades democráticas, porque entendemos que esto lo enfrentamos en unidad, lo enfrentamos en las calles. Por eso recordamos que este martes a las 18 horas convocamos a una multisectorial y vamos a estar ahí debatiendo con el conjunto de las organizaciones. Sería muy importante que en el resto de la provincia también se comience a debatir. No tiene ninguna importancia que estamos a fin de año porque este es el momento que tenemos que empezar a pensar cómo defendemos todos nuestros derechos. Así que saludo a las compañeras y compañeras de la provincia y esperamos que este martes vayan muchas organizaciones para poder empezar a organizar la resistencia. Bien, allí estaremos entonces. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital. Aten Capital.